Orizo Corrales se ha dedicado a la venta de camisetas en el Estadio Nacional, un negocio heredado por su padre desde hace 20 años, que se ha visto severamente afectado a causa de la pandemia. Este laborioso comerciante nos comentó que tiene buenos clientes tanto del Motagua como del Olimpia. El del Motagua está para una edad de 8 años, el del Motagua está a 250, se le rebaja, se le dejan 230 por lo menos, está el del Olimpia, está el de la Juventus, está el del Madrid, el Olimpia Negro, tenemos variedad. Mientras que el fútbol hondureño no retorne a la actividad, estos comerciantes estarán experimentando pérdidas diarias y dificultades para poder llevar el sustento a sus familias. Por la situación que no hay ni partido, no hay retorno a la liga ni nada, entonces, puro cliente, estamos ahí, puro contacto. Para generar un poco más de ganancias frente a este puesto de camisetas, también se venden botes para bioseguridad. Sí, sí, tengo que buscar qué hacer, porque la gente en el principio lo busca, los botes, las alfombras, ya la camisa, el viernes, ya la buscan ahí poco. ¿Cuánto están haciendo al día? ¿Por qué siempre quiere ver la comida de la familia? No, 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 es mejor lo vamos a vender sin nada, en vez no lo vendemos, en vez nos va bien, en vez es mal. Sin importar si usted es olimpista o motagüense, una de las mejores alternativas para adquirir sus camisetas siguen siendo los vendedores ambulantes del Estadio Nacional. Apoyamos a estos emprendedores en este momento de pandemia. Emilio Gómez, LTV Noticias.